Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a dobles y vamos a continuar con la sección de farmeando exóticas Ya sabéis que hacemos patrullas heroicas hasta que nos dropeen alguna arma exótica o armadura Porque hay dos y dos, dos armaduras y dos almas, tienen muy pocas probabilidades de ser dropeadas Y ya sabéis que solo las podemos conseguir en enfrentamientos, en patrullas heroicas y en el rastreo del esrode y el reza kiri Ahora me he metido en patrulla heroica, ya sabéis que para esta sección siempre me meto ahí, es un bicho aleatorio El que toque pues nos enfrentamos a él y en este caso habéis visto que era el esrode Lo he traído no hace mucho pero bueno, es el que ha tocado, es lo que tiene que ser aleatorio Vale, estoy haciendo aún así yo patrullas heroicas digamos fuera de cámara Porque obviamente si subo todas y solo... ¿Qué haces de tío de atrás? Si las subiera solo en cámara se haría terno porque es que el dropeo es muy bajo el ratio Y puede que igual hagas 100 patrullas heroicas y no te dropen ninguna exótica Bueno, la verdad es que las probabilidades son muy bajas según he leído No sé exactamente cuáles pero son bajillas Y estoy haciendo algunas fuera de cámara y también os traigo otras aquí para que veáis lo que cuesta Y los enfrentamientos como son Eh, no he comentado el arma La armadura es la que siempre tengo y el arma es la del... El hacha del... creo que era el Razor Winkarabag Que básicamente es la versión mejorada del Kalva Y es el hacha más uno Puede que sea un pequeño error Obviamente hay que llevar... Siempre recomiendo llevar armas a más diez o por lo menos yo que sé más cinco Mejoradas Pero para no traerle el mismo arma de siempre que suele ser la espada esa Pues he dicho, bueno, igual lo hago peor Igual aporto menos al equipo pero traigo así más variedad de armas Vale Vamos a darle caña a este Shrude El Shrude se me suele dar bien Algunos de vosotros me habéis comentado que os cuesta Pero bueno, a mí igual me cuestan otros como el Reza Kiri, por ejemplo Aunque le estoy pillando más el truco Que a vosotros no os cuestan Pero es cuestión de... Pues ir acostumbrándose a los bichos, a sus ataques y todo eso Vale ¡Otras! Me ha metido una buena, eh A ver cómo van los compañeros Porque en el anterior farmando exóticas Si es el que pienso Eran bastante pros, eh Y habían hecho ellos más de la mitad del trabajo ya Vale Ya sabéis que con el hacha Tenemos que cargar el medidor Y con eso tenemos que hacer ataques Cargados y... Bueno, también continuar sus combos Vale, a ver si le damos algún golpe Y continúas ahí el combo El mejor combo es el del ataque fuerte Que hace como dos saltos Vale Vale, ya veo que estoy cagándola un poco, eh Me he pillado la linterna de velocidad de movimiento Que es bastante buena con el hacha Vale Vamos a curarnos un poco Aunque lo ideal sería tener el arma más 10 Y también llevar células de... Pues de eso, de llenar el medidor más rápido Con el hacha Sobre todo muy importante Porque ya sabéis que es vital Para el hacha llenar el medidor Para aumentar el daño Y llevar células también De, pues yo que sé De hacer más daño Y todo eso Y en ese... En ese... En esa cosa estoy fallando Que estoy llevando células No muy buenas para el hacha Vamos a aumentar aquí La velocidad de movimiento Vale Vale, me ha dado ahí Porque no... No veía nada Literalmente Vamos a aumentar También aquí con este... Potting el... La estamina Que nos viene muy bien Para las cargas Vale, por lo menos Le hemos enganchado esa, ¿no? Dime que sí Uh, ese tío Lleva la espada Puede que sea el del anterior Farmeando exóticas Porque lo estoy grabando El mismo día No exactamente La siguiente partida Pero puede que sea El mismo día, ¿eh? No me acuerdo de su nombre Pero bueno Vale, vamos a intentar... Nah Nah, nah No le voy a revivir Ha sacado ya el clon Lo ha sacado bastante pronto, ¿no? Vale, cuidado aquí Vamos a intentar engancharle Aumentamos la velocidad Vale Cuidado aquí, ¿eh? Porque estamos dando golpes Pero también nos está dando El bastantes, ¿eh? Vamos a no cargarlo tanto A ver si le cogemos Por lo menos ahí dos golpillos Ahí está Vale Habría que matar al clon, ¿eh? Igual me la estoy jugando aquí Pero voy a ver si... Me curo Vale Ahí está Perfecto No, 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 no Nah Mal, 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 mal Qué mal Vale Le he dado, ¿no? Vale Ostras, que no... Sí, me ha matado, me ha matado A ver si me reviven los compañeros Y bajamos un poco ahí el peligro Encima me han revivido con médico Tengo... La vida completa Está ahí el... El cuervo Uf Casi me da con la oscuridad Vale Quédate un poco quieto, ¿no? Vale Ahí está Vamos a meter velocidad de movimiento Vamos a ver si le damos con el combo bueno Ah Lo bueno de este hacha también es que si terminamos bien los combos Hacemos un extra de daño Ese es el poder de este hacha, digamos Vale Le metemos ahí los dos saltos No... Hubiera estado muy bien meter los dos saltos, ¿eh? Vale, tenemos ya cargado El ulti Vamos a intentar staggearle Para asegurar el tiro Uf, me está dando Con la oscuridad, ¿eh? Me está dando con la oscuridad Mierda, 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 mierda Me está bajando mucha vida No, por... Sí, sí Ahí está bajando la vida Cago en todo Ven aquí Uf, me está destrozando, ¿eh? Y a él le doy un golpe ahí Vale Vamos a intentar esperar A que esté En una posición vulnerable Para meterle con el medidor Porque si no Poder Si no lo malgasto Y no quiero malgastarlo Vale Vale Me está haciendo mucho daño Me estoy comiendo muchos golpes, ¿eh? No me la quiero jugar a... A desperdiciarlo Pero es que no me va a quedar otra, ¿eh? Mira, ahí Ahí igual sí que le puedo dar, ¿eh? Ahí está, ahí está Le he dado ¿Por poco? ¿Justo ha saltado? No, tío No puede ser Vale 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 Voy a darle velocidad de movimiento a esto Vamos a revivir también para aumentar No, no me ha dado tiempo ¿Dónde está? Vale, ahí está Viene muy bien la lamparita esta De velocidad de movimiento con el hacha Joder, tío Lo estoy haciendo muy mal, ¿eh? El hacha es una cosa que tengo que mejorar Tanto el arma en sí como yo La jugabilidad Con el hacha Muy mal esa Encima no estoy acabando ningún combo Que me vendría muy bien Vale, cuidado ahí Esto se pone feo, ¿eh? Vale, ahí está Vale Cuidado aquí que rueda Voy a ver si no gasto Muchas pociones Vale, nada Esto nada ¿Dónde estás? He ido para ahí A ver, ¿dónde está el tío? Aquí Vale Voy a cargar y darle velocidad de movimiento No me jodas, tío No me jodas He ido Está a punto de ser estagueado, ¿eh? Vale A ver si termino aquí un combo bueno Venga Ahí está Ahí está Muy bueno el combo ese Encima Se ha estagueado, ¿eh? Le metemos otro combo Y estaría genial Bueno No está mal, no está mal Tenemos otro medidor ya A ver si le enganchamos para subirlo a más dos No sé cuándo será la mejor Oportunidad para hacerlo Vale Aquí vamos esto Le vamos a dar No, no, todavía no Cancelamos esto Vale Vamos a darle ahí Venga Perfecto Damos velocidad de movimiento a todos los compañeros Ahí está Esto era velocidad de movimiento Sí, sí, sí Vale, ahí le he dado encima un... Todo el combo entero Vale, estamos enganchando bien ahora, ¿eh? Buenos combos Hemos llenado el medidor más dos Tendríamos que llenarlo ahora más tres Que es el máximo, ya sabéis Pero ahora le estamos haciendo un buen daño Y encima Ahora le haríamos más Porque está en rabia, ¿eh? Ahora le haríamos bastante más daño Vale, vamos a curarnos 52% de peligro Siempre hay que tenerlo Un ojo ahí viendo el peligro Vamos a aumentarlo desde el movimiento Lo he hecho mal Porque pensé que tenía Ahí esto cargado Nada, nada No le doy ni de coña ¡Uy! Casi me da él, ¿eh? Le han estereado, ¿no? Sí, sí, sí Corre, 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 corre Vamos a ver si le damos con el triple Vale Le enganchamos todo el combo Dime que sí Uno Y dos Perfecto Este ha estado genial, ¿eh? Vale Y le damos otra Medidor casi lleno Para el tercer golpe Y a ver, a ver Tengo la linterna Para correr más Vale, se ha ido Ahora sí que se ha ido completamente Vale Vamos a ir con más velocidad aquí Compañeros Vale ¿Dónde se van? Vale, por aquí arriba Nada, esto lo he malgastado un poco, la verdad Pero bueno No me importa tampoco Vendría bien curarnos, ¿eh? Pero no quiero gastar tampoco eso Voy a tirarme Cuando nos lo encontremos Voy a tirarme las pociones de escudo Y... Me viene mal esto, ¿eh? Porque estoy Bajando el medidor Vale, parece que está aquí Estoy bajando mucho el medidor Sí, mira Me voy a tirar la poción de escudo La de estamina También, venga A ver si lleno otra vez el medidor Antes de que me baje Vale Me ha dado una buena ya Venga, venga, venga Velocidad de movimiento Ahí está Se me va a acabar El más dos, ¿eh? Tengo que darle aquí Sí o sí Venga, 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 venga Tres Le damos a más tres Vale, ahora estamos a tope de puerta, ¿eh? Me han matado A ver si me reviven aquí Ahí está, compañero Vale, a tope de... De vida Estamos a más tres Ahora es cuando más daño hacemos Venga, baja aquí Baja aquí No No, no he bajado ahí Vale Ahí sí Vale, pillamos velocidad de movimiento Venga Le metemos este, no Vale, vamos a revivir rápido Ahora este Uy, cuidado Vale El clon se va ya, parece Ah, no, no, no Vale Prefiero que me maten Y me revivan con toda la vida Porque no vamos tan mal de peligro Vale Cuidado con eso, ¿eh? Vale, me ha matado Me reviven Sí Vale Tenemos el... El instantáneo de esto No Dime que le doy Vale, vale, vale Podemos iniciar también ese combo rodando Con este ataque Y lo continuamos con ese combo Que también es una buena opción para hacer daño Joder He rodado bastante mal ahí Vale, a ver si me curo un poco Estoy a punto de bajar el... El más tres con el hacha Tendría que haberlo... Mantenido un poco Vale A ver si lo doy un poco a este también También puedo llenarlo con este Pero no... Nah, ya está muerto Ah Vale, se están reviviendo ahí No hay problema Vale, damos velocidad Ya tengo el hacha más cero, ¿eh? Muerto Setenta y tres de peligro Vale, damos al clomo Por lo menos para bajar la oscuridad esta Vale Vale, habría que matar a este clon rápido Ahí está, bien, bien, bien Perfecto Nos vamos a curar No viene por nosotros Vamos a cargar esto con velocidad de movimiento A ver si le damos No, nos ha dado el primero Pues vamos a hacerle daño puro aquí Sin cargar ni nada Ahí está Qué buena Vale No lo he cargado bien del todo Pero bueno, no ha estado mal Le acabamos el golpe Vale, le hemos metido un muy buen golpe aquí, ¿eh? Y los compañeros también Está a punto de morir ya, ¿eh? No le queda nada Vale, cuidado aquí, ¿eh? Me ha metido la oscuridad Mierda Hay que golpearle rápido Corre, corre, corre No Golpeale, golpeale Ahí está Mierda, me he encharcado otra vez con esto Voy a morir Nada, casi prefiero que me mate Y que me curen los compañeros Que tienen lo del médico y tal Me curan rápido Me curan full de vida Voy a curar a este tío Ah 86 de peligro, ¿eh? Cuidado ahí Tenemos todavía lo de revivir, pero Cuidado Vale El clon habría que matarlo Ahí está Compañero herido Le han revivido ya Uff Ahora se empieza a complicar, ¿eh? Viene lo más fuerte aquí Vale, le he dado Perfecto Y dime que doy es la última No Vale Vale, pongo este Velocidad Perfecto Vale Ya tengo una carga No tengo una carga Tengo para hacer el ataque La carga no la tengo todavía Vamos a ver si se queda un poco quieto Vale, parece que aquí Puede que sea la oportunidad Sí Perfecto No Qué pena, tío No hay clon, ¿no? No Pues me cura aquí un poco Y se va Se va Buah, está a punto ya, ¿eh? Está a punto Este está acostando aquí el final Se nos parecía que se complió acá un poco ya Aquí al final, ¿eh? Le habíamos metido un buen combo Entre todos Le dejamos muy KO Pero Parece que se levantó Vale Está aquí No sé curarme, la verdad Yo creo que no Porque voy a coger esto Antes de nada Lo cojo y ya está Me olvido de todo esto Cojo dos cargas Y me voy Vale, tengo linterna De los dos tipos Cuidado que hay un orbe aquí Vale, cargamos aquí un poco el medidor Ya que está Pues bueno Está bien Vale Vamos a meterle la velocidad Así hacemos todo esto más rápido Ataques más rápidos Todo Vale Revivemos a este tío No, que lo revive a ese que tiene más velocidad Bueno, si no puede lo revive yo Vale, ahí está Saca al clon Vale, metemos velocidad Al asunto Uff Que casi me tira No pasa nada Porque nos tire por el barranco Pero bueno Vale Ahora sí que me voy a curar Vale, muerto el clon Nos guardamos el hacha Vamos a ir a un espacio y más Mierda No he visto esto, tío Joder Baja ya Déjame darte Déjame darte un poco Ahí está No Sí, le doy, le doy Vale Perfecto Estamos a más uno Bien, le hemos estagueado ahí O le hemos roto una parte Mejor dicho Uff Qué buena, tío Le hemos metido un buen combo ahí, eh Pua, ha estado muy guay esta lucha Me ha gustado mucho, eh No sé a vosotros qué os ha parecido Pero muy guay Muy guay 18 minutos, eh Ha durado bastante No he sido el mejor No hay mucho menos Pero bueno Tampoco ha estado tan mal, eh Sobre todo algunos combos Que le hemos metido No ha estado mal El arma Bueno, el arma podía haber sido Bastante mejor Eh Porque lo tenía más uno solo Pero bueno Vale, parece que no nos ha dejado Nada De exótica Ya sabéis que la probabilidad Es muy pequeña Pero bueno Menos de una piedra Por lo menos Farmeamos cosas del road Que nos viene bien Y bueno Yo creo que lo vamos a dejar aquí Espero que Que deis un like Que os haya gustado Sabéis que podéis suscribiros La verdad es que se agradece mucho Somos muy pequeños Pero la verdad es que los que somos Eh Somos una buena comunidad Sois muy activos Os gusta mucho el downless Y me alegro mucho Porque es un juego Que también me gusta mucho a mí Y siempre estáis comentando cosillas Siempre desde el respeto Y bueno Eh Ya os digo que os podéis suscribir Y hasta otros chavales Hasta el siguiente Caza 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 Caza